Con esa cara que ilumina el cielo, yo ya sé muy bien qué hacer con tu boca Y andan diciendo por ahí en la calle que tú estás loca ¿Qué debo hacer para al fin convencerte? ¿Qué debo hacer para poder besarte? Baby yo sigo aquí, lo di todo por ti y nunca es tarde Para cantarte como tú me quieras, te quiero mi amor Tiene un beso tuyo de amor, muéstrame a que sabe el amor Como tú me quieras, te quiero mi amor Quédate a mi lado mi amor, y yo te prometo mi amor Que el tiempo olvida, si juntos bailamos Que la música la del corazón, queriéndonos hasta perder la razón Y el tiempo olvidamos, si juntos bailamos Que la música la del corazón, queriéndonos hasta perder la razón Quiero que me quieras y quererte con amor sincero Ay, como yo te quiero Ven, 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 déjame llevarte a mi lugar preferido Déjame quererte como siempre has querido No tengo la menor duda de que esto fue obra de cupido Y que yo fui el elegido Pa' cambiar tu vida y llenarla de colores Porque es que mi amor se mueve, tú eres mi motor Al lado tuyo es que esto tiene sabor Baby, contigo yo funciono mejor Y si me dejas yo te llevo en crucero Nos vamos a viajar por el mundo entero Yo no me desespero, bebé, por ti espero Por las condiciones, como tú me quieras, yo te quiero Como tú me quieras, te quiero Mi amor, que en un beso tuyo de amor Muéstrame a que sabe el amor Como tú me quieras, te quiero Mi amor, quédate a mi lado Mi amor, y yo te prometo Mi amor, que el tiempo olvidamos Y el tiempo olvidamos Si juntos bailamos Si juntos bailamos Que la música la del corazón Queriendonos hasta perder la razón Y el tiempo olvidamos Si juntos bailamos Si juntos bailamos Que la música la del corazón Queriendonos hasta perder la razón Oh, oh Quiero que me quieras y quererte con amor sincero Ay, como yo te quiero Nunca va a sobrarme un beso más Dale, dale Porque todos te los voy a dar Te los voy a dar Nunca va a faltarte una canción Y mi corazón Porque tú serás mi inspiración Para cantarte Como tú me quieras, te quiero Mi amor, que no un beso tuyo de amor Muéstrame a que sabe el amor Oh, oh Como tú me quieras, te quiero Mi amor, quédate a mi lado Mi amor, y yo te prometo Mi amor, que el tiempo olvidamos Si juntos bailamos Si juntos bailamos Que la música la del corazón Queriendonos hasta perder la razón Y si me dejas yo te llevo en crucero Nos vamos a viajar por el mundo entero De México a Puerto Rico Maize Perroni Alexis y Fido Come on Vamos a viajar por el mundo entero Gracias por ver el video.